quieres aprender a hacer esta clase de corte que hasta el final del vídeo para enseñarte cómo hacerlo bueno familia empezamos a hacer este este desvanecido o un mill trade paso a paso primero que todo marcamos la primera línea guía en este caso hacemos con esta primera le pasamos bien aquí en la parte de abajo para cuando pasemos la navaja o ya sea la cuchilla y ya no nos vaya a crear más líneas un paso muy importante desvanecemos bien en la parte de abajo con esta máquina palanca totalmente abierta vamos a crear una línea aquí a un dedito por encima de la línea de la trimmer creamos la línea por la línea de la encima por encima de la línea de la trimmer y para poder eliminarla paso a paso ahora vamos a enseñar cómo la vamos a eliminar el siguiente paso que voy a hacer una vez con la guía número uno con la guía número uno palanca totalmente cerrada en este caso palanca totalmente cerrada a un dedito también por encima de la línea que pasamos a la línea anterior vamos a crear otra línea para luego eliminar esas líneas lo más fácil posible bueno miren ahí tengo las dos líneas vamos a eliminar la línea del medio como la vamos a eliminar la línea del medio primero que todo voy a eliminarla mire esta técnica como lo que voy a enseñar en el día de hoy que va a ser muy importante palanca la mitad de nuestra 0.5 voy a pasarla ahí en la línea del medio muy importante ahí ahí y eliminamos esa línea lo que fue la línea de la que nos quedó aquí entre medio de estas dos entonces voy a cerrar la palanca totalmente la palanca de nuestra máquina vamos a cerrarla totalmente y la vamos a pasar solo aquí donde se ve la linecita de abajo para eliminar la que creamos primero la que creamos primero la que creamos primero la que se dificulta mucho para eso tienes que tener tu máquina en ras para hacer este procedimiento para eliminar estas líneas de esta manera muy muy fácil entonces ya casi la línea no se ve cierro totalmente la palanca de nuestra máquina y lo voy a dar solamente está ahí donde se ve la linecita de abajo y la línea se eliminó por completo de una manera muy fácil y sencillo entonces seguimos con la línea de esta que se nos ve aquí porque vamos a utilizar ahora la guía número 2 la guía número 2 palanca totalmente cerrada ahí mismo vean para tratar de que el desvanecido nos quede ahí mismo le damos en forma de cuchareo muy fácil en forma de cuchareo ya les he explicado cómo es la forma de cuchareo entonces seguimos aquí tratando de eliminar lo que es esta línea que está aquí y conectando enseguida con la parte de arriba ya que no queremos que nos bajara en la parte de arriba no queremos bajar tanto entonces le damos en forma de cuchareo aquí aquí mismo vamos dándole ahí mismo abrimos la palanca y la pasamos un poco más arriba aquí vamos un poco más arriba y luego vamos a pasar lo que es la 1.5 en esta línea que se ve aquí vamos a eliminarla eliminarla de una manera muy fácil con la 1.5 palanca abierta vamos a eliminar esta línea esta línea que se ve ahí en forma de cuchareo miren muy fácil aquí ahí mismo donde se ve la línea sin subirse tanto porque si nos subimos vamos a acometer lo que vamos a hacer es subir la línea y nos vamos a complicar en el desvanecido entonces es muy importante de guiarnos solamente donde se ve la línea no subirnos tanto aquí mismo lo vamos dando aquí mismo miren que la línea se está eliminando y la línea se ha eliminado ya casi por completo ahí no se ve casi línea entonces tratamos de abrimos la palanca nuevamente y vamos perfeccionando donde sea necesario de pasarla entonces miren 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 como se desvanecido lo vamos a hacer de una manera muy fácil y sencilla pues si toca de pulir en las partes pues lo hacemos abrimos la palanca aquí en la parte de atrás y vamos pasando sin subirse tanto para qué para no dañar el desvanecido con la 0.5 la palanca a la mitad voy aquí a ayudarme aquí para limpiar un poco aquí que se vea mucho mejor el desvanecido y aquí lo que vamos a hacer ahora es a marcar lo que es la frente en cerquillo y les voy a mostrar el resultado ya cuando ya terminamos bueno familia este es el resultado del corte como quedó déjenme saber en los comentarios como quedó Dios me los bendiga nos vemos en el próximo video